hola queridos amigos de la tuer querida familia tuerquera un abrazo enorme estoy aquí en compañía de super ultra mega chiquitín porque hoy tenemos un capítulo muy especial tengo aquí algo para mostrarles que es un sembradío muy particular un almacenco lindo y maravilloso que dios nos regaló y que en compañía de este pequeño agricultor vamos a compartir con ustedes muy bien lo que ustedes ven aquí esto es lechuguita lechuguita y lo que ustedes ven por acá aunque no lo crean es cebolla pequeñas semillitas que fueron sembradas hace algunas semanas atrás y que fueron cuidadas fueron regadas el sol que hizo su trabajo maravilloso esta naturaleza que nos sorprende y por supuesto el reconocimiento de que hay un dios que está por sobre todo este proceso génesis 1 versículo 11 dice que el señor dijo produzca la tierra pasto verde hierba que haga simiente árbol de fruto que dé fruto por lo tanto yo sigo creyendo que toda esta naturaleza hermosa que nos sorprende y nos cautiva viene de la mano de dios es fruto de su acto creador y por supuesto he aprendido algo muy especial porque porque cuando tú colocas una semilla en un almacenco la cuidas la preparas la dispones para que esté bien alimentada bien cuidadita que le llegue la cantidad de sol necesario para que agarre fuerza para que la raíz empiece a elaborarse pero llega un momento en que de ese pequeño maceterito va a pasar a un sembrar y un poco más grande y va a estar preparado para encontrarse con retos diferentes y después de ser muy bien cuidadita protegida alimentada soleada la plantita ya está preparada para nuevos retos de la misma forma nosotros pareciera que estuviésemos en el almacenco de dios en los capacitas vamos conociéndolo vamos estudiando de vamos confiando y dependiendo de él nos vamos dando cuenta que nos hacemos fuertes en medio de las tormentas porque él está con nosotros y llegan momentos en que el señor nos saca de ese almacenco y nos pone ante retos más grandes ante tormentas a veces que tenemos que enfrentar y de las cuales él nos hace salir victoriosos a lo mejor hay algunos de los que hoy está viendo esta tuerca que dice pastor pareciera que a mí me sacaron del almacenco porque hoy estoy viviendo una lucha más grande de lo que había vivido en cualquier momento de mi vida la palabra de dios dice que eres más que vencedor y no puedes desconfiar de eso el señor te ha fortalecido ha sido fertilizado por la palabra de dios has confiado has orado con él te has tomado de su mano y no importa cuán grandes sean las tormentas que vengan el señor va a cuidar de ti fuiste cultivado por el más grande agricultor el creador de los cielos y la tierra y el creador de tu corazón así que esta fue la tuerca para que recuerdes que no importa cuán grandes sean las tormentas el agricultor sabe trabajar contigo tus raíces están en tierra fértil y dios te va a ayudar a ser más que vencedor más que vencedor así que te mando un fuerte abrazo y sigo aquí cultivando mis ricas lechugas y cebollas chau chau